¿Cuántas veces comiste garrapiñadas en la calle? Hoy te voy a mostrar cómo prepararlas con maní y también almendras, que seguro nunca probaste. Y lo bueno es que el único ingrediente que tenemos que agregar es azúcar. Yo soy Federico Quevedo, esto es FedeCocina, y vamos a ver cómo preparar esta receta. Primero, los ingredientes que voy a usar son maní. Presten atención de que sea maní crudo. Y el segundo, si quieren, son almendras, que lo recomiendo porque quedan deliciosos. Ahora vamos a un hornalla, ponemos una ollita, agregamos el azúcar, la acomodamos un poco moviendo la olla, y ahora agua, la cantidad suficiente solamente para humedecer el azúcar, no hace falta agregar más. Ahora prendemos el fuego al máximo y ponemos nuestra ollita. Esto recuerden no tocarlo mientras está preparando el caramelo, porque puede cristalizarse. Pasados unos minutitos ven que esto está hirviendo ya, que se disolvió todo el azúcar, pero todavía sigue muy líquido, así que vamos a esperar un poco más. Cada tanto lo van moviendo y se fijan hasta que llegue a espesar un poquito. Veo que ya se empieza a poner apenitas espeso, así que agrego el maní y las almendras. Esto lo siguen mezclando constantemente hasta que se empiece a cristalizar el azúcar por afuera del maní y de las almendras. Al principio va a estar totalmente líquido, pero pasados unos minutitos van a ver que se empieza a ver así. Cuando se empieza a cristalizar apagan el fuego y siguen revolviendo. Cuando ya se haya enfriado un poco y esté todo bien cubierto de azúcar, vuelven a prender el fuego bien bajito. Acá lo que vamos a buscar es que este azúcar se haya tostando para que tome el típico color de las garrapiñadas. Así que vamos a seguir removiendo esto constantemente. Vamos a ir viendo como de a poco va tomando coloración. Cuando ven que el azúcar de fondo ya se empezó a derretir, apagan el fuego porque esto es muy fácil que se queme. Si después falta un poco más de coloración, pueden volverlo a prender unos segunditos más. Pasados unos minutos, van a llegar algo así. Esto lo siguen revolviendo hasta que se enfríe para que no queden todos pegados entre sí. O si no, los pueden esparcir sobre una mesada y dejar que se enfríen ahí. Y listo, así de fácil tienen unas buenas garrapiñadas para navidad o para el evento que quieran. Si querés más recetas fáciles como esta, pedíme en los comentarios. Y si te sirvió el video, por favor dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.